Buenas noches mi gente, damos las gracias a Dios por permitirnos conectar con ustedes, ese público que nos sigue, ya vamos rumbo a los 600 seguidores, tenemos 533, gracias a Dios le damos y queremos saludar a Alberto Tamares, perdón, perdón, que Dios lo tenga en gloria a Alberto Tamares, a Juan Carlos Tamares Juan Carlos Tamares es el locutor, es el maestro de ceremonia, el licenciado Juan Carlos Tamares le saludamos, también saludamos al licenciado Borgón ayer en San Pedro, a Harrison en Jarabacoa y a Alexis Garden en San Pedro Señores, vamos hoy a llevarle un contenido muy interesante que trata de los viajes en Yola, ilegales, viajes que se dirigieron desde aquí, desde los Minas ¿Ustedes irán eres? Sí, desde aquí, desde la calle 24 y vamos a hablar de un personaje muy conocido, muy conocido en el mundo de lo que es los viajes ilegales, esas travesías en Yola que se hacían a finales de los 70, a principios de los 80 Este señor se llevaba por nombre Ramón Camacho, oigan bien, Ramón Camacho Y residía en los Minas, en el área de la calle 4, por ahí Y este señor en su momento era buscado por la CIA, por la DEA, por el FBI Y un sinnúmero de agencias estatales lo buscaban con urgencia por dar con el paradero de él Usted dirá, nene, la CIA Sí, ustedes verán, según se vaya desarrollando el programa y vayamos concatenando y exponiendo, ustedes se darán cuenta de que hablamos Señores, yo quiero felicitar, quiero felicitar de manera efusiva al Pastor de Villacón El Pastor de Villacón y a este muchacho, Engie, Engie, que tiene un nuevo proyecto, Engie y el Pastor Se llama, Engie y el Pastor Síganlo, suscríbanse a ese canal, un canal que tiene muchas, muchas cosas nuevas que ellos traen El Pastor de Villacón, con su experiencia, ya un veterano, todo un diplomático de lo que es la tiguerocracia Y este muchacho, Engie, que está narrando victorias inéditas Ahí está, un sinnúmero de cosas, Engie fue control de la victoria No lo conozco, vuelvo y repito Tuvo la oportunidad de saludarlo, voy a Telefónica, ya que el Pastor de Villacón es buen amigo mío Y hablamos todos los días Y desde aquí apoyamos ese proyecto Y todos los proyectos que sean positivos Y vemos que vienen a ofrecer consejos a la juventud, consejos reflexivos La misma línea que nosotros llevamos Entonces Ese proyecto Ha causado como cierta contrariedad Con El canal hermano Donde yo nací, el canal de Piti y Mencina Pero no nos vamos a meter en eso No nos vamos A involucrar en eso Porque no sabemos nada de De situaciones carcelarias ¿Entiendes? Y son amigos míos los dos Tanto Piti y Mencina Que fue mi mentor Que fue quien me dio a conocer Como también el Pastor del Villacón Que es un colaborador de este programa también Entonces le deseamos lo mejor a esos muchachos A Engie Y al Pastor Suscríbanse El canal se llama Engie y el Pastor Ahí usted lo encuentra Se suscribe Entonces Vamos a darle curso A lo que es El programa de hoy Señores Fíjense En los años 80 A principios de los 80 Se desató una andanada De viajes ilegales En lo cual el nene Participó Directamente E indirectamente Yo le voy a narrar la historia Y también Mi intento De Viajes Y eso Todo eso yo lo voy a narrar Entonces ¿Qué sucede? Había un hombre Muy importante En ese mundo En ese entonces Era el número uno En los viajes Ramón Camacho Anoten este nombre Bien Ramón Camacho Esto es para Para los ortodoxos Desde los 80 Estamos hablando Ligañeja Señores Que todo el que viajó Bueno yo conozco Más de 40 personas Que viajaron con él Que la puedo mencionar Papi Bujía Papi Tim Borra Fernando Hugo Hugo Un sinnúmero De personas En los minas Que se fueron Con ese señor Porque ese era El principal Organizador De viajes Habían personas Que estaban En los pueblos Que buscaban Personas Pero eran Para Para Hacer viaje Con él O sea Que eran representantes De él Y él tenía Un equipo Bien compacto De trabajo Y era un hombre Yo voy a entrar En la personalidad De él ahora Voy a entrar En la personalidad De él Era Un hombre Que se mantenía Constantemente Tirando viajes Yo En la semana Tiraban hasta Tres viajes Entonces Que sucede Por aquí Hay un personaje Que Vivía Aquí En la calle 24 Que fue Mi padrastro Él Se llamaba Noé Noé Vamos arriba A mostrarle Una foto De Noé Para que ustedes Vean De quien Yo le hablo Ustedes Vean A su personaje Señores Ese es Noé Noé Era mi padrastro Y No vivía A tres casas De aquí O sea Vivía Su mamá Vivía Ahí También Entonces Noé Decide Irse En Yola Noé Trabajaba En tabaco Soberano Y Trabajaba También En vulcanizados Dominicanos O sea Primero Trabajaba En tabacos Soberanos Y después Laboró En vulcanizados Dominicanos ¿Qué sucede? Allí Me parece Que es Cancelado Y eso En vulcanizados Dominicanos Llega Llega el año 84 Donde llega La poblada De abril La poblada De abril Fue Una huelga Que hubo En el gobierno Del doctor Salvador Jorge Blanco Cuando el PRD Porque todo Se disparó La comida Los artículos De primera necesidad El gas El dólar Todo Entonces Noé Queda sin trabajo Y él Tenía un motor Donde regaba Los tabacos Soberanos Un Yamaha 100 A él Le gustaban También las carreras Corría con Carlos F Con Pepe El difunto Pepe De la F Con Papitín También Yuyo Y un sinnúmero De corredores Entonces Noé Vende su motor Para Hacerse a la mar Para hacer La travesía Náutica Y vende su motor En ese entonces Un viaje en Yola Costaba 600 pesos Y 700 Señores Oiga Le estoy hablando Del 84 Y noé Se embarca Pero que sucede Son apresados En alta Marce Son apresados Son devueltos Yo recuerdo Que fuimos A llevarle Porque salieron Hasta en televisión Y todo Agarran El viaje ilegal A llevarle Una comida Ahí al J2 El J2 Los mameyes Pero que pasa Cuando vamos Con la cantina De comida Ya Vienen saliendo Como con Veinte Como veinte No Como con Cincuenta Presos Vienen Amarrado Con soga Todo Y noé Me dice Me van a llevar Para el palacio Como para el palacio Si es aquí No, no Me van a llevar Bueno Ok Arrancamos Para el palacio A llevarle La comida Y eso Allí Duró Dos días Detenido Lo tenían Me parece Que En la cárcel De los choferes Ahí Porque eran Un grupo De viajeros Y que sucede Noé Ya no tiene motor Porque lo invirtió En el viaje De yola Entonces Noé Que era un tipo Que era muy hábil Se pone a conchar Mientras tanto Un carro Renta un carro De conchu Me parece Que era Un DAS Un 120i En ese entonces Y se pone a conchar Pero Que sucede Noé Sabe que el viaje Era de Ramón Camacho Y trata de localizarlo Porque Ramón Camacho Vivía Vivía no Sus familiares Vivían ahí Al lado de Juan Hierro En la Juan Pablo Duarte Con calle 4 Usted ve en el mercado Donde está Juan Hierro Usted cuenta Juan Hierro Ahí donde compran hierro Uno Dos A dos casas Una casa de dos niveles Que hay ahí Allí vivían su familia Y él Era lo minero Ramón Camacho Entonces Que sucede Ramón Camacho Era un personaje Muy peligroso Muy peligroso Porque era un hombre Que fue de los Del cuerpo De los hombres rana De los hombres rana De Montiarache Estoy hablando Y era un hombre Que estaba bien preparado Un hombre Que en vez de correrle sangre Por las venas Le corría Agua de mar Un hombre Que se sentía Se sentía mejor En el agua Que en tierra Pero que sucede Noé trata de localizarlo Trata de localizarlo Trata de localizarlo Hasta que dio con él Mi hermano Mira Yo soy de los Ah Verdad Ah Pero mira Porque él Porque él siempre Muchas veces Él iba a Campoamola A dormir Cuando no Iba por el barrio San Antonio Que tenía un amante El hombre no tenía Domicilio fijo Noé lo localiza Y él al ver Que no Anda en un carro Que concha un carro Le dice Ah pero Está bien Yo te voy a hacer Viajes de nuevo Pero tú puedes Trabajar conmigo También Tú puedes Hacer la diligencia De este carro Porque ese señor Ramón Camacho Andaba en un carro Hoy Y en otro mañana Porque era un hombre Muy buscado Aquí la policía Siempre andaba Detrás de él Entonces Vamos a poner Una foto De Ramón Camacho Una foto Que nosotros Tenemos Inédita Que me parece Que nadie Tiene foto De él Pero yo Le voy a ir Narrando Cómo él llegó Aquí A la calle 24 Y cómo se instaló Aquí Y desde aquí Organizaba los viajes Desde esta calle Vamos con una foto Una foto De Ramón Camacho Vamos arriba Ustedes vieron señores Ese señor Que está ahí Es Ramón Camacho Ramón Camacho Santana Uno de los principales Organizadores De los viajes En los años 70 A los años 80 Donde viajaron Muchas personas De toda parte Del país Ramón Camacho Era un hombre Que como yo Dijo ahorita Se preparó Perteneció Y fue miembro Del cuerpo Armado De hombres Ranas Dirigido Por Monte Arache El general Monte Arache Y pelearon Y pelearon En la revolución De abril Del 65 El jovencito Peleó Ahí En los hombres Ranas Entonces Usted dirá Nene ¿Por qué Ahorita tú Decías que Lo buscaba La CIA Lo buscaba El FBI Lo buscaba Yo le voy a ir Explicando Vamos a explicarle Lo de la CIA La CIA Comenzó A asesinar Esos personajes A los hombres Ranas Los fue matando Uno a uno Después que pasó La revolución ¿Por qué? Porque los hombres Ranas Le dieron Le dieron De baja A muchos Estadounidenses Y tenían Los estadounidenses En sobra Y asesinaron Muchos estadounidenses Los hombres Ranas Entonces ¿Qué pasa? Ya La CIA Quería Dar con Él Por esa Situación Estamos hablando El 65 Pero ya Él se incorpora Porque cuando Pasa la revolución Los hombres Ranas Lo cancelan A todos Lo cancelan O lo están persiguiendo Para asesinarlo Entonces Ya En los 70 A mediados De los 70 Casi a finales Él se involucra En lo que es Los viajes Ilegales A organizarlo Y era un hombre Que los Americanos Le decían Aquaman Oiga Como le decían Aquaman Un hombre Preparado Un hombre Que era un lobo De mar Que se paraba En el medio Del mar Y sabía Decía Hoy se puede salir No se puede salir Y así se manejaba Entonces Como dijo ahorita Que le iba a explicar Por qué lo perseguía La DEA Y por qué lo perseguía El FBI La DEA Lo perseguía Porque Se comenzó A adjudicárseles Unos cargamentos Que llegaban A Puerto Rico Y decían Eso es de Ramón Camacho El FBI Lo buscaba Por viajes Ilegales Me está entendiendo Usted dirá Nene Pero toda esa institución Buscando Sí Ese hombre fue uno De los más buscados Yo le voy a explicar Cómo Él fracasa Entonces se le viene Toda esa ley Toda Todos esos cuerpos Catrense Detrás de él ¿Qué sucede? Estamos ya En el año 84 ¿No verdad? Noé fracasa En su viaje Pero Noé lo localiza Y Noé En vez de irse En su viaje Que él le dijo Está bien Yo te repongo el viaje Porque antes Si usted lo agarraba Usted perdía su dinero Entonces ¿Qué pasa? Noé lo localizó Como Ramón Camacho Era los mineros Pues era un hombre Difícil de encontrar Noé lo que hace Es que se pone A trabajar con él A buscarle gente A buscar los combustibles Para la yola A organizar Las casas de acopio De donde iban A refugiar A los viajantes Y eso ¿Y qué sucede? Noé lo trae Por aquí A Ramón Ramón viene Aquí Ande Onde Conini En la calle 24 Número 13 Ahí Conini Es una muchacha Que en ese entonces Era una morena Que se veía muy bien Ella tiene Un hijo Una hija Perdón Con el tío mío Que se llama Rafelito Tienen una hija A ellos Con el hijo El tío mío Que se llama Rafelito Que era el cuñado De Carlos el Químico El que yo mencionaba En la otra edición Entonces Ahí donde Conini Que una muchacha Muy alegre Que comparte Ramón Camacho Venía Venía Y se aguarecía En esa casa Y hacía llamadas De ahí De ahí Organizaba Los viajes Y eso Y aparte de eso Se prendó De una muchacha Una 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 niña Como de 16 años En ese entonces Se enamoró De ella Que vivía En Alrededor Por aquí No voy a mencionar Su nombre Porque es una señora Casada Ya hasta nieto Tiene Y Ramón Se enamoró De esa muchacha Entonces Ramón Venía Todos los días Por aquí Se metía Ahí en esa casa Desde allí Organizaba Lo que es Sus viajes Y eso Y Noé Buscando gente Y moviéndose En los vehículos Porque esa compañía Era una compañía Que trabajaba Más de 20 hombres Que yo lo conocía Todos Y tenían vehículos Camionetas Y todo Le estoy hablando El más grande Organizador De viajes ilegales Ramón Camacho Los veteranos Saben De que yo estoy hablando Que era un hombre Difícil Ya ustedes saben Los gringos Le decían Aquaman Porque era un hombre Que se te Metía en el agua Y Y nadaba Y duraba Dos y tres horas Ambullío Y salía Un hombre preparado Por los mismos Norteamericanos Porque quienes Preparan A los hombres Rana Fueron Los norteamericanos Entonces ¿Qué sucede? Ya Ramón Está por aquí Instalado Y se está viendo Muchos movimientos Por aquí Y muchos movimientos Por allí Y no está trabajando Con él No es mi padrato Y yo estoy viendo Y yo estoy viendo Todo el movimiento Y estoy Cerca ¿Me entiendes? Entonces cuando Ramón Solía venir ahí Que venía con mucha frecuencia Y desde ahí Él esperaba la llamada El viaje llegó El viaje salió esto Entonces Noé Y esa gente Se encargaban De suplir Lo que es El combustible A la Yola Estaba Noé Estaba Joséito Que eran de San Francisco Que eran capitanes De Yola Y eso Estaba Papaché Estaba Kirín Estaba uno Que le decían El tocón Estaba Moncho Y un sinnúmero De personas Que él tenía Imagínense En ese tiempo Un viaje en yo Le costaba 700 pesos Yo le estoy hablando Cuando Un Salario mínimo Era como De 27 pesos En ese entonces O 57 pesos Era que cobraba Un hombre Mensualmente Imagínense Y ese señor Cada vez que hacía Un viaje de esos 700 pesos Por persona Y metían 50 60 gente Imagínense Usted Si era un hombre Que manejaba dinero Entonces Ya Ramón Está por aquí Instalado Está enamorado Un tiguerazo Un tipo Que sabe Manejarse Y comienzan A salir Los viajes Ellos Lo estaban Tirando De Limón Del Yuna San No, no Perdón San Rafael Del Yuna Yo recuerdo Que yo fui Una noche Con Noé Fuimos a una camioneta Y suso Porque Noé Era quien llevaba El combustible Y Noé Era el último Hombre Que ve El último Que veía a Ramón Y Ramón Le daba una lista Con los nombres Él se pagó Él se pagó Entonces Noé Pasaba la lista Allá Juan Pérez Aquí Póngase Para allá Emenegildo Rodríguez Póngase Para allá Fulano De tal Póngase Para allá Entonces Que sucede Ellos lanzaban Los viajes De San Rafael Del Yuna Esa yola Ellos la hacían En los montes Entonces la sacaban Por unos ríos Que hay Que salían Al mar Porque todos Los ríos Desembocan En el mar Entonces Ellos sacaban Esa yola Por ahí Y tenían Los Los Pasajeros Metieron En hoteles Y la noche Que iba a salir El viaje Ellos los sacaban Hacia el monte ¿Me entiendes? Entonces Noé Iba con la lista Ya cuando ya Estaba todo listo Ya Y mencionaban Los nombres Iban abordando Y yo llegué A ir Una noche Ahí a San Rafael Del Yuna Por ahí Me parece Que es Soterneleste Nos fuimos De madrugada Y eso Y los viajes Están fluyendo Bien Señor Los viajes Están fluyendo Bien De maravilla Hay mucho dinero El hombre Duerme una noche En un sitio Otra noche En un sitio Porque tenía Diferentes casas Tenía diferentes mujeres Y el hombre Está enamorado De una chamaquita De 16 años Por aquí Y es un hombre Espléndido Que da 500 pesos Regalos 300 Yo le estoy hablando Cuando un hombre Cobraba 57 pesos De sueldo Año 84 85 Entonces ya En los minas Se están fraguando Lo que es Los viajes Ilegales Y Ramón Camacho Tenía representantes En muchos lugares Por ejemplo En Villa Francisca Tenía A Josefa Entonces Todos los viajantes De por ahí Creían que los viajes Eran de Josefa En San Francisco Tenía Otras personas Y que se colectaba Toda la gente Pensaban que era de él Pero en realidad Los viajes Eran de Ramón Camacho Entonces Noé Hábilmente Metía a su pasajerito Ahí Llamaba Se lo llevaba Él mismo Porque él Era la que llevaba El combustible Y lo llamaba Sinterlalita Pedro Pedro Suriel Súbase Y así sucesivamente Noé se estaba buscando Ya Noé no quiere Ni irse Señores Noé lo que quiere Estar en el movimiento De los viajes La papeleta Y eso Y los viajes Están fluyendo bien Y este hombre Está metido por aquí Señores Ese león Un hombre muy buscado Entonces En ese entonces Él tenía su guarante En Estados Unidos Pero no No lo requerían Así con tanta Con tanta firmeza Y eso Pero En Estados Unidos Lo buscaban Y era un hombre Que estaba aquí Hoy Cuando usted venía A ver Mañana Ah no Ramón Ramón está en Puerto Rico Ah no Ramón Está en Boston Ah no Ramón Está en la Florida ¿Por qué? Porque era un hombre Que se sabía Mover en el mar Usted no sabía Cuando él Se embarcaba Se iba Y era un hombre Como dije ahorita Que se sentía Más A gusto Dentro del mar Que afuera Dentro del mar Que afuera Entonces señores Esta es la primera parte Vamos a dejarlo Hasta aquí Y vamos a seguir En otra ocasión En otro episodio Llevándole Esta interesante Narrativa Que tenemos Y pasen buenas noches Hasta otra entrega Señores Llevándole Llevándole Llevándole